Me dejaste con la duda Si fue solo una aventura He caído en la locura Sin ti a mí nada me cura Ya no encuentro tu figura Ya no sé ni dónde buscarte Es que ya no puedo encontrarte Y yo no dejo de extrañarte Oh, de extrañarte Ya no sé ni dónde buscarte Es que ya no puedo encontrarte Y yo no dejo de extrañarte Oh, de extrañarte Oh, dejo de llenarte Oh, dejo de extrañarte Oh, 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 de extrañarte Ya no sé ni dónde buscarte Es que ya no puedo encontrarte Y yo no dejo de extrañarte Oh, de extrañarte Oh, dejo de extrañarte Oh, dejo de extrañarte Strawberry kisses in the morning Sunlight shinin' on it Skin so beautiful Oh, yeah Cattle not proud Bout to run up on it I like the way she moanin' As a liquor from methadone I'm lovin' all this energy You take me to another place I'm likin' what you do to me From the bed To the floor Switch it up Girl, it's yours Morning sex is so good Got me screamin' now for more Take your time Throw it back Say it's fun Just like that Morning sex is so good Got me screamin' now for more Sweat drippin' now for more Baby, it's rainin' Drippin' off your body Taste so good to me Yeah, yeah And when you look back That shit drive me crazy Girl, you're so amazing I swear you wanna never leave Never leave, yeah